Los alrededor de 30 rehenes que permanecieron secuestrados durante nueve horas en un centro comercial de Manila fueron finalmente liberados. El asaltante, un ex vigilante de seguridad del centro comercial Green Hills, salió por su propio pie del edificio, junto con los rehenes, y se entregó a la policía que procedió a su arresto. El secuestrador, identificado como Archiparay, accedió a dejar la pistola y la granada que llevaba dentro del edificio, tal y como lo acordó con las autoridades después de una larga negociación. El hombre de 32 años, que buscaba justicia tras ser despedido, irrumpió esta mañana en el recinto armado con una pistola y una granada, e hirió a una persona en un tiroteo inicial. El herido, un ex compañero del asaltante, fue inmediatamente trasladado al Hospital General Santos de Manila, donde se recupera favorablemente. Durante el secuestro, Paray solicitó hablar en varias ocasiones mediante videoconferencia con la prensa, denunció corrupción dentro de la empresa de seguridad que lo contrató y se quejó de su despido injusto y de otros cuatro compañeros. La administración del centro Green Hills indicó que el sospechoso era un ex guarda que fue despedido después de que se ausentó del trabajo sin permiso durante dos semanas.